Andamos mejor viejón a las composiciones Más o menos papá, papá privadas Aleba, aleba Andamos mejor Si antes no cargaba ni un beso en la voz Ahora todo campeón Ahora me ven todo leve y aliviar Ahora gracias al Señor Él siempre me anda cuidando bien mis pasos Con el armón Porque hubo un tiempo donde me encuentre Y abajo y ahora estamos mejor Lo sé Serita la llave Roleteando en un carrito bien del año porque le eché Mis padres me enseñaron de ser mi morro a morra Cerré Aunque la carreta se encuentra pesada no me dejaré Porque hubo un tiempo donde me encuentre Y abajo y ahora estamos bien Música 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 Música